Semidestruida. Así quedó una vivienda ubicada en el barrio El Carmen de Caucasia debido a las fuertes lluvias en días pasados. Sus tres ocupantes salieron ilesos. Con paredes y tejas en el piso y con el techo a punto de desplomarse, así quedó la vivienda habitada por Marta y sus dos hijas. El hecho se presentó a la una y media de la mañana en medio de un fuerte aguacero, que sería el causante del colapso. Se oyó un estruendo muy maluco y tuvimos que salir de la casa. En plena lluvia y nos salimos de la casa porque la casa quedó muy deteriorada. Los vecinos al escuchar el estruendo se levantaron para brindarle ayuda a la familia, debido a que no podía salir porque la pared que sostiene la puerta amenazaba con desplomarse. Pasó pues todo y entonces ellas se estaban gritando y lo llamaban a él para que les viniera a ayudar. Y donde vivimos nosotros hay un taller y por la parte de ahí los ayudamos a sacar. Los organismos de socorro visitaron la vivienda para evaluar los daños y emitieron la alerta de evacuación a causa del debilitamiento de la estructura. De igual manera, valorarán si esta vivienda de dos pisos se encuentra en riesgo. En el momento al llegar al sitio ya las personas que viven en dicha vivienda ya habían desalojado. Lo que hicimos fue hacer el reporte a gestión de riesgo. La familia vivía arrendada en la vivienda y tuvo que pasar la noche en casa de los vecinos.